En este video te voy a enseñar cómo importar y editar el audio en Audacity, un programa totalmente gratis que te va a servir para poder hacer tareas de la universidad, grabar el podcast, hacer una canción, grabar instrumentales, lo que quieras. Así que sin más hablar, vamos directamente al grano. Lo primero que tenemos que hacer es revisar nuestro programa, si tiene en la parte de editar, acá en preferencias, por parte de las bibliotecas, esta carpeta FFMPEG, que sirve para importar. Lo voy a localizar por acá, dice Audacity ha detectado automáticamente unas bibliotecas que son válidas. ¿Aún así deseas localizarlas? Sí, porque en este caso te quiero comentar cómo va. Si en este caso yo no lo tuviera, tengo que darle acá en descargar o acá abajo en descargar y automáticamente nos va a redireccionar a esta parte y entonces vamos a buscar. Dice, por favor consulte instalación y todo el asunto, vamos a ir directamente aquí y sin leer tanto, ya nos dice, instálalo para poder exportar y todo el asunto. Aquí abajito del video podemos seleccionar para Windows, para Mac OS o para Linux. Yo estoy utilizando Windows, que es lo que utilizamos la mayoría, nos va a redireccionar a esta página. Vamos a descargar. Yo utilizo 64 bits, si alguien utiliza 32, pues ojo que tiene que instalar este. Ahí está y listo. A la hora de darle clic te va a descargar y vas directamente aquí a tus descargas y te va a mostrar este archivo. Le vas a dar Enter y vas a hacer que funcione el asunto. Te pide que quiera hacer los cambios, le das que sí. Luego te muestra una pantallita en donde te muestra la licencia y todos los acuerdos que necesitas leer. Le das Acepto. Le das Siguiente y a la hora de instalar, ahí te dice en dónde lo va a instalar. Automáticamente, Close the Applications. Muy bien, va a cerrar las aplicaciones a la hora de ser instalado. Le damos Finish y ya podemos entonces volver a Audacity y a abrirlo de nuevo. Ya con lo que es la carpeta para importar y exportar. Ahora sí, vamos a Archivo, Importar, Audio. Le damos acá, yo tengo una pequeña base de Merengue Dominicano Instrumental Percusión Sonido HD que pueden ustedes encontrar también para hacer alguna dinámica o algo así. Ahí está. Bueno, para acercar acá le vamos a dar en la herramienta Acercar, Control más 1. ¿Podemos hacerlo así? Sí, podemos hacerlo así. Acá, Control más 1, Control más 1, Control más 1. Muy bien, les quiero comentar que esta parte de acá está en silencio y no la necesitamos. Lo primero que vamos a hacer es, bueno, antes de esta mancha azul es todo el audio que tenemos y esta parte está en silencio. Lo primero que vamos a hacer entonces acá es poner el puntero sobre la parte en donde ya inicia y le damos clic izquierdo y movemos arrastrando hacia la izquierda y podemos darle con la tecla de suprimir y ya automáticamente se quita la parte en silencio. Ahora, si tú deseas solamente conservar una parte del audio, por ejemplo, los primeros 5 segundos del audio nada más, lo que puedes hacer es darle por acá en donde dice recortar audio fuera de la selección y a la hora de presionarlo pasa eso. Quedan solamente los primeros 5 segundos o tú seleccionarás cuánto tiempo dura el audio que vas a utilizar para hacer un anuncio o algo así. De manera contraria, entonces, si queremos hacer que esta parte esté en silencio, podemos darle acá silenciar selección y automáticamente va a pasar a ser silenciada. Yo voy a darle control Z para volver a el inicio en donde ya queda nuestra pista como tal. Quieres ajustar la pista como tal a la pantalla completa, le das control F y ya te queda allí. ¿Qué más podemos hacer con este audio? Sí señor, te voy a mostrar algo bien importante. Acá en donde está la parte del nombre del audio que estamos utilizando, hay varias opciones. Por ejemplo, cambiar nombre. Sí señor, audio 1, por ejemplo. Audio 1 o también podemos ponerle voz principal o lo que queramos y enter y listo. Ya está allí. Lo que más podemos hacer entonces es cambiar esto. Acá si le damos espectrograma nos tira qué tanto calor está utilizando el audio. Pero como no estamos para ver espectrogramas ahora, lo ponemos en la forma de onda. También tenemos esta otra parte, vista múltiple, que ya nos tira ambas cosas. Y yo prefiero de verdad verlo mejor solo como una onda. Color de forma de onda. Acá te dice mira el instrumento 2, el instrumento 3. Podemos poner el instrumento 3 y cambiarlo a uno de mis colores favoritos. Ahí puedes hacerlo sin ninguna pena el instrumento 2. Tú puedes elegir colores. También puedes ir por colores para poder identificar qué son los instrumentos, cuáles son las voces, cuáles son las percusiones y listo. Acá el instrumento 4 lo hace color negro y ya puedes hacer esos cambios. Yo lo voy a poner como básicamente es. Luego tenemos otra parte para editar el audio. Que sería en este caso intercambiar canales estéreo, dividir pista estéreo. Pero en este caso sería dividir pista estéreo a mono. Porque para poder quitarle por ejemplo la voz a un audio tenemos que invertir y hacer un montón de cosas más. Pero si por accidente dividiste esta pista y no querías dividirla. Vas acá a la voz principal y le das a hacer pista estéreo. Y automáticamente la pista de abajo se vuelve pista estéreo. La otra parte para editar. Acá tenemos lo que son formatos. Qué formatos vamos a utilizar. Déjalo en 32 bits. La frecuencia que estamos utilizando en esta oportunidad es 44100. Que es la más recomendada. Porque las demás son un poquito de desconfianza para mí a título personal. Entonces por eso es que no te lo recomiendo. Ahora te voy a dar un plus. Porque no me gusta dejarte solo. Ay eso es muy básico. Selvin la voz. Cuéntame un poquito más. Muy bien. Qué bueno que te quedaste hasta esta parte del video. Quiero que te suscribas. Que le dejes un buen like. Y que también actives la campanita antes de continuar. Porque lo que se viene a continuación está buenísimo. Bueno. ¿Qué va a pasar? Yo quiero hacer un mix. Y quiero dejar las canciones bien bonitas. Las quiero dejar bien secuenciadas. Las quiero dejar bien sincronizadas. Y me cuesta utilizar un disc. Me cuesta utilizar algún programa para poder mezclar. Y entonces quiero hacer un mix que suene como tal. Mientras yo me bajo del escenario y voy a animar a la gente. O mientras yo estoy haciendo la limpieza en la casa. Quiero mezclar. Eso es lo más importante. Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces por acá. En este caso sería ya sea importar nuestro otro audio. Yo voy a hacerlo con el mismo. Pero tú puedes importar otro audio. Voy a importar otra vez la base. Y como esta parte de arriba ya la editamos. Entonces ahora esta parte solo vamos a quitar en este caso el silencio. Vamos a acercarnos por acá. Lo vamos a eliminar. Y listo. Vamos a darle suprimir. Y vamos a volver a lo que es nuestra parte esencial. Lo que vamos a hacer entonces es darle un clic por acá. Clic izquierdo. Le vamos a dar control X. Y vamos a irnos acá al final donde ya queremos que la mezcla se haga. Entonces vamos a darle un poquito hacia adelante. Un poquito de zoom. Y vamos a ponernos por acá. Y le damos control V. Allí se va a pegar nuestra base de nuevo. Ahora para poder sincronizar esta parte. Y que la canción de arriba se mezcle con la canción de abajo. Ojo, ojo. Que es bueno pasar las canciones por un programa de mezcla. Para saber si están en la misma sintonía. Si tienen el mismo BPM. Bits por minuto. Entonces si tienen los mismos BPM podemos mezclar el audio. Si no, absolutamente no. Usted tendría que utilizar un programa ya para mezclar el audio en vivo y en directo. Lo que voy a hacer es acaso posicionarme sobre esta parte. Porque ahí no sale esta manita. Esta ya es la versión actualizada de Audacity. Entonces vamos a presionar con clic izquierdo y vamos a movernos. Si, acá está. Y vamos a ir escuchando entonces como suena. Si, si suena coordinado, descoordinado. A ver. Ahí suena mal. Entonces lo que vamos a hacer es correrla un tantito más. Y si ustedes quieren pueden hacerle zoom por acá. Vamos a darle zoom. Para poder ver muy bien los picos de audio que nos tira. Entonces no vamos a mover tantito. Vamos a ver por acá. Ustedes lo mueven hacia el lado en donde su mouse sea más sensible. Y listo. Vamos a escuchar ahí. Como que no mucho. Vamos a hacerlo un poquito más hacia adelante. Ahí. Un poquitito nada más de atraso. Vamos a ver si esto funciona así un poquito más. Listo. Ahí está. Y para que no se escuche doble. Porque en este caso este y este. Como son la misma amplitud de frecuencia. Entonces lo que vamos a hacer para poder dejarlo así bonito. Vamos a utilizar esta herramienta de por acá. Que se llama herramienta de envolvente. Esta herramienta le vamos a dar por acá. Nos sirve para bajar el audio de por acá. Entonces acá lo vamos a dejar a cierto tamaño. ¿Verdad? Para que se pueda intermezclar. Y acá ya por ejemplo en esta parte donde finaliza. Vamos a subir este pico de por acá. Lo vamos. Uy. Lo vamos a poner. Uy. Lo vamos a poner así tantito. Y acá donde finaliza. Vamos a ver. Ahí. Entonces se va a escuchar. Uy. Otra vez. Uy. La herramienta de selección de nuevo. Le damos un clic por acá. Y se escucha así. Y listo mis amigos. Espero de verdad que les haya gustado este regalo. Lo acabo de descubrir. Lo acabo de hacer en un ensayo que había hecho anteriormente. Y quedó. Entonces me volvió a quedar acá ya grabándoles este video. De verdad. Espero que les haya servido. No se olviden de suscribirse. Darle un buen like. Activar la campanita. Dejarme un comentario de qué país me están viendo. Y. Pues también. Pueden. Ir a visitarme a Instagram. Y por ahí nos vamos a estar saludando. Amigos y amigas. Yo soy Selvin La Voz. Que la pasen muy muy bien. Buenos días. Buenas tardes. O buenas noches. Y. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso. Con permiso.